El director de protección civil de Oaxaca de Juárez, Marino Hernández, reconoció que los padres de familia no deben permitir que los menores de edad quemen cohetes en esta temporada navideña y de ser así, hacerlo bajo estricta supervisión de los adultos. Bueno, comentarte que la pirotecnia es un ejercicio, una actividad que realizan las familias, los padres de familia con los niños. Obviamente es una responsabilidad bastante importante, esto debido a los graves daños que causa precisamente la pirotecnia, sobre todo con los niños. Debe de haber una asesoría y un cuidado por parte de las personas adultas para utilizar estos artefactos. Aquí la recomendación es preferible que no lo hagan, las consecuencias son muy graves. Hemos tenido experiencias de muchos niños que pierden algunas extremidades precisamente por la utilización de estos artefactos y si lo hacen, pues que lo hagan con mucha responsabilidad bajo la observación de alguna persona adulta. Dijo que a través de los diferentes medios de comunicación se han dado a conocer casos preocupantes de accidentes que han pasado a menores que queman cohetes sin supervisión y que lamentablemente sufren quemaduras. Recomendó que preferentemente no deben comprarse este tipo de artefactos de pólvora por la peligrosidad que representa, aunque muchos lo ven como algo indefenso. Pero la realidad es que por tradición y parte de la costumbre popular, las familias siguen comprándolo. Así es, hace dos semanas realizamos el operativo en la central de abastos de comisor de ahorro de 300 kilos de pirotecnia, en la cual fue eliminada ese mismo día. Ha habido algunos recorridos por parte de seguridad pública, de protección civil. Esto obviamente en el sentido de poder brindar la seguridad en los mercados o en los diferentes establecimientos donde venden esta pirotecnia. Y obviamente es en base a las denuncias que han hecho las personas por el temor precisamente de que pueda haber algún conato de incendio. Es donde se concentra gran cantidad de pirotecnia. Obviamente es una pirotecnia que en estas fiestas de sembrina sobre todo salen a relucir, salen a la venta. También la ciudadanía contribuye a la compra de estos artefactos. Y pues aquí la recomendación es que si lo hacen, que lo hagan con toda seguridad y evitar los accidentes que se presentan en esta temporada. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Alexia Espinosa, MVM Televisión.